Llevo como 5 minutos hablando el móvil Y no me estaba grabando Porque se me ha precipitado De donde está sujeto Que es una caja de Magic Una taza de Dragon Ball y cartas de Press and Catch Porque se me ha roto el trípode Como podéis observar ¿Veis esto? Un trípode de tres patas Entonces he tenido que improvisar para grabar Os estaba comentando antes de que no grabara A esto, bueno, durante Mientras no grababa esto Que estoy grabando Porque no tengo vídeos O sea, yo cuando empecé Iba a empezar en esta cosa de los youtubers Pues dije, coño, vas a empezar al instituto, cabrón Y no puedes estar haciendo dos cosas a la vez Estudiar y grabar vídeos y evitar Porque eres medio tonto, entonces no te va a dar la puta vida Entonces grabé durante un mes un huevo de cosas De vídeos para subir, que son los que habéis estado viendo Durante estos, este mes Si es que alguien los ha visto Y eso Que se me han gastado No tengo más vídeos en recámara Entonces tengo que hacer la cosa de grabación Para tener vídeos Claro Porque si no subo vídeos Realmente pasar no pasa nada Porque Coño la puta contraseña, hermano Pasar no pasa nada Porque nadie está pendiente de Oh, este señor ha subido vídeos No, o sea, a nadie le importa mi canal de mierda Pero, pero es importante Ser constante en la vida Si tú quieres conseguir algo Tienes que hacerlo repetidamente A no ser de que sea una mujer Entonces te van a denunciar Y vas a tener una orden de alejamiento Entonces no lo hagáis Si te rechaza, te ha rechazado A por otra Hay muchos peces en el mar Y almejas también Pues eso Que no sé que toca grabar hoy Yo voy a Me cago en la mosca Ha entrado una mosca No la he dado No la he dado No está muerta No es maltrato animal Vamos a jugar a For Honor Por ejemplo No sé que me toca, ¿vale? No lo sé No lo sé Llevo un puto mes sin grabar Seguramente no sepan los controles del For Honor Pero Vamos a jugar Vamos De actualización Tío, cómeme los huevos Cómeme todo el La cimbre helada Me la comes Me la comes Pues nada ¿Cuánto vas a tardar? Dos minutos Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Si puedo jugar En dos minutos Vale Porque es que A ver Lo he dicho antes Pero no estaba grabando No sé lo que he dicho antes Y lo que he dicho ahora Ya no sé que he dicho Si lo estoy repitiendo Pues te jodes Y le saltas estos 30 segundos Estoy grabando Porque no hay gente en casa Porque cuando hay gente en casa Me dicen que grito Que yo grito Indignante, ¿verdad? Lo sé Entonces Como no hay gente en casa Tengo que grabar Pero en el momento Que llegue gente a casa Si me escuchan gritando Van a decir ¿Tú qué haces? Subnormal Y no voy a poder seguir Haciendo la grabadura Entonces Por eso me veis que voy acelerado O sea, porque ¡Buuu! Porque quiero hacer el vídeo ya Porque me quedo sin tiempo Bueno, además porque no sé Porque me gusta hacer cosas De gilipolleces Delante de una cámara Luego es absurdo Porque luego tengo Pálico escénico El otro día tuve que exponer en clase Y estaba temblando Como un hijo de puta Antes de salir Perdón, no Tampoco se puede decir Tacos en YouTube Entonces eso No sé qué estaba diciendo Vamos a jugar Vamos a jugar Bueno, a ver Claro, vamos a jugar Si me deja el juego Porque Os pondría a la pantalla Pero es que No puedo grabar Hasta que se inicie el juego Porque si no Está grabando el escritorio Cuando empieza el juego Se deja de grabar Y no voy a volver a grabar Cosas de YouTube Por cierto Los últimos vídeos Sé que tienen un Formato extraño Porque no sé Por qué cojones El Premiere Me lo ha exportado mal Entonces Pues no lo sé O sea No sé si este vídeo Va también A tener el formato este mal O no El formato mal Me refiero que Por arriba y por abajo Hay líneas negras Entonces Es el formato que me saca Últimamente Premiere ¿Vale? Si en este vídeo Lo puedo arreglar Pues me dais un buen like Y si no pues Pues también me lo dais Bueno a ver For Honor Crack Ya está Ya está Está iniciado Está iniciado ¿Cómo se graba? Control G Cállate Perra A ver señora Que está muy enfadada No sé cuánto No sé por dónde iba Por cierto Sé que Tengo barbitas Pero No tengo tiempo O sea Si me pongo a afeitarme Y a regalarme Para grabar el vídeo No lo puto grabo Así que Perdonad mis pintas De indigente Pero es lo que Si nos gusta Pues Pues no veáis el vídeo ¿No? For Honor He terminado De instalarse Muy bien Eso Muy bien Hostia Joder Perro Como veis Estoy yo Y Yo lo he hecho Antes Ahí un poco ¿Por qué? No lo sé No lo sé Solo que ahí A veces estoy Y así A veces no lo doy Los héroes humanos Somos así Nuevo contenido disponible Me suda los huevos El nuevo contenido disponible Déjame en paz Déjame vivir Tío Llevo 5 minutos Y no he empezado El capítulo Por favor ¿Me quieres dejar Jugar al puto juego? ¿Por qué no tiene volumen Este otro contenido? Está el 62 ¿Por qué? Tú a ver Tío Déjame Déjame en paz Moda historia No quiero jugar La otra cosa De cosas De cosas Sabotaje En tiempos de paz El silencio De las hojas Gobierna Pero en la guerra El trabajo De las pacificadoras No acaba Son rápidas Y letales Pueden ganar Un combate Sin que nadie Las detente Sus armas dobles Son su pareja De baile La muerte Su conocimiento Podría destruir Leyendas O crearlas Muy bien eso Merci Pero si está Fierta esa ¿Qué hace aquí? A ver que realmente No sé en qué puta tierra estoy ¿No? Pero hay vikingos Y samuráis O sea que Yo creo que aquí Han colisionado Los países ¿Sabes? Y han hecho aquí Una pangea Tu guapa Y eso es Donde se desarrolla El videojuego For No sé en qué Piri 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 No que estoy imbécil Vale Lo que hay La dura El ejército Debía pasar Los hijos de Tyr Pueden ser Creativos Cuando quieren Vamos Merci Hojas serpenteantes RB RB RT RB RB RT Pum Guay Vale A ver Enemigo Por favor Calcula tu bloqueo Con Gath Que sé bloquear Madre mía No vas a aplicar esto Todas las veces Hola Ja 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 Fria Es que Te vas a morir Te has muerto Que pasa Tonto Ha sido usted Muerto Eh Por qué Uy Estás congeladitos LB No funciona Holden no debería Haber enviado A esos exploradores Debería haberme Enviado a mí Madre mía Que aire es de Si Como le el paso Despejalo Tengo humillado Que pasa Eh perro Has sido Dos puntos Muerto Ah que te cansas Ha hecho que Stone es brusco Pero de confianza No sé qué Pero digno Lo que tú digas Kruk ¿Qué es esto? Ah puedo Puedo matarlo desde aquí Puedo hacer un salto De fe Mantenerse Madre mía Madre mía Esa Assassin Esquirito Deberían estar más alerta Si deberían estar más alerta La verdad Madre mía Soy más alerta Eso 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 Ejecuta Pero vamos a ver Madre mía ¿Por qué tenéis sangre ¿Qué os pasa? ¿Tenéis petróleo dentro de mí? ¡Abrir Por favor no me hagas daño! Que soy buena con nosotros Los mato rápido Por lo menos Creo que sé Un bote No me cuentes tu vida RT RT ¿Qué dices de Minecraft? ¿Cómo que a la mierda? ¡Qué mierda! ¡Por favor! ¡Hala! ¡Al puto! ¡Siguiente! ¡Piri, pi, pi, pi! ¡Hola! ¿Quieres ser mi amigo? Vale Yo te he ofrecido amistad Si no la quieres ¡Pum! Al suelo ¿Por qué tiene voz sensual? No es sensual Yo soy tan repasada mental No sé ¡Oh! ¡Vaya! Lo siento No pretendía caer sobre ti Con mis espadas ¡Hola! Sobre ti sí ¡Perra! Que me quitaste el novio No me haces nada de eso ¡Puta! Es que se conocen, ¿vale? Estuvieron estudiando juntos En el instituto Y tuvieron problemas de chicos Ya sabes Porque chicas No sé lo que les gusta estar Pingüinos No sé lo que les guste, ¿vale? No estoy juzgando a nadie No te calles Hostia Que no te entiendo Habla puto español Por favor Si no, no nos vamos a entender Y te tengo que navajear Porque no pueden negociar conmigo Pedirme piedad No sé No pregunto quién se traicionará Eh, pues no sé Judas seguro Es muy de traicionar Esa chica Tiene problemas No tuvo muchos amigos De pequeño Y claro Por ganarse a la admiración De los romanos Pues hizo cosas Lo típico No sé No le culpes a él Culpa a la sociedad Siempre funciona Hola, señor ¿Quieres ser mi amigo? Hostia Bueno, ¿qué tal si...? Oye Oye, por favor Que yo estoy siendo Malditosa contigo No serás tú El mejor de todos ¿Qué haces? ¿Pero qué haces, animal? Maltrato, maltrato Quita, quita, quita Corre, corre Mátalo, no, no, mátalo Antes de que te maté Fija puta Ahora Mira cómo de dejarlo Ejecuta, ejecuta ¡Pum! Sin estómago, chaval ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mi oficio es mi vida ¿Qué pasa? Tu oficio es tuyo Tienes problemas específicos Pero Tú en verdad no quieres matar gente Querías ser costilera Pero no te dejaron Porque los caballeros No hacen costilera No sé, vale No sé No me cuentes Se puede ir por allí O se puede ir por allí Yo creo que vamos a ir por allí Porque hay gente Y los puede matar Hola Oye, sois un poco lamentables O sea, que una sola persona Estoy partiendo Toma la puta cabeza Todo el momento entero Es un poco preocupante O sea Yo si fuera vuestro jefe Despedía a todos Aunque bueno En esta época despedí Sería una ejecución así Tomada Si Paso necesito ¡Pum! ¿Qué pasa? ¿Que te doy la tripa? ¿Ves? Eso era Eso era Justo eso era Tranquilo que estás curado No se puede andar con sigilo En plan Assassin's Creed Y matar así En plan con sigilo En plan Assassin's Creed O vaya Ha sido usted asesinado Te juro que no era mi intención Vale Yo quería curarte la tripa Es que Me gusta operar El tendicitis En mi tiempo libre En verdad Esta señora Está en misión humanitaria Operando tendicitis A la gente gratis ¿Sabes? Cuánto frío ¿Cómo que cuánto frío? Vamos a ¿Qué te esperas? Toma O sea Estarás en medio De puta Noruega Oye Oye A mí me respetas Por favor Respeta mi sexo Que no me gustas No quiero tener sexo contigo Así que no me cojas O te ejecuto la cabeza Mierda No le he curado la pendicitis ¿Qué cojones? ¿Pero qué? ¿Eres linja o qué? Es medio linja esta mujer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con muertos ¿Qué pasa? Te digo que pasa tanto No lo sé ¿Vale? Son expresiones Que me pega la gente Con la que me junto No son tantos ingenieros Pero son buena gente Al final O vaya Te juro Te juro que no era mi opción Eh Eh Tú tendrías que estar Quedadísimo Chaval ¿Qué pasa? A ver tú Señor Te estás quemando Muérete ya Por favor Tú ¿Qué tal si no me matáis? Por favor Que ha marchitado este lugar Tú Que te mueras Que te estabas quemando Tronco Eh Por favor No me respetas ¿Eh? ¿Qué pasa? Ala Se roto los cacharros Por cero No tengo que ir Palante ¿No? Para arriba Le que Tenía una idea Para quien hay que matar Supongo que el galito Podrán lanzar contra alguien Entrar fue más fácil De lo que esperaba Pues menos mal Porque casi te matan Vamos a ir con sigilo Helea Puesto mal Porque Ahí va No nos han visto No nos han visto ¿Qué pasaría si tirara de esa palanca? Pues vamos a verlo ¿No? ¡Coño! Que hay un enemigo Prime Pero ¿Qué ha pasado? No te he visto Mira que Precisamente pequeño no eres Crack No por nada Ahora si te haces el favor Si me haces el favor De me matar Estaría Bastante guay Oye Este bukaque aquí De gratis Por favor Huye Hace la audición Agüey Que me mueren Machistas Impresores Es porque es un mujer ¿Verdad? ¿Qué pasa? Ven aquí Vamos Valiente Machirulo Toma Machirulo ¿Qué es esa mujer? Los dos muertos Es que soy buenísima La mejor batalladora Desde Heili ¿Qué pasa? Los muertos A ver Os metéis con quien no debéis Y os acabéis muriendo Hola No te da una poquita vida Por favor Trátame bien Con cariño Como te trataría Tu madre Oye ¿Por qué haces la agencia ahora? Es el momento Tú estás en una cama Tío Cómeme los huevos Pum Nos hemos dado Lo dos a la vez Pero tú estás muerto Y yo ¿Por qué? Porque soy buenísima Oye ¿Cómo apresas? No se puede A ver Que estás medio muerta Compañera No te pongas a pegarte Compares Y dije yo Lo que faltó Ahora hay que Sabotear esta basura Creo que debería Tirarte esa Sí Creo que sí Oye Muy bien Eso de que esté El arpón ahí Justo para sabotear Perfectamente Todo esto ¿Sabes? Muy bien Que nos vemos luego ¿Vale chavales? Venga No puedes tirar las escaleras Por eso Que no te siguen No hace falta Cinemática Nice Vale ¿Ahora qué vas a hacer? No Ahora eres Tarzan De repente Me gusta a él Que no estás Fuker Amigo Estás muy Fuker Amigo Sí 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 Con dos arpones De mierda Holy shit Impresionante No le des Ay Está vivo A ver Claro que es impresionante Se ha cargado un campamento entero Literal Físicamente se ha cargado el campamento entero Ya solo Como que no la de ánimos Coño Lo ha hecho bien Hay que reconocer las cosas Cuando la gente las hace ¿Vale? Es importante en esta vida Estoy yo un puto camión en la grabación Y me voy a cagar en todo ¿Has acabado el capítulo? ¿O la primera? Sé que soy buenísimo Perepepepe Lobos Entre ovejas Perepepe Pues hasta aquí va a ser el vídeo de hoy Que yo voy a grabar otro Porque necesito vídeos en reserva Pero hasta aquí va a ser el vídeo de hoy Eh Si os ha gustado y eso Pues os suscribís Para ver que más mierda subo ¿No? Para decir Este señor ha subido vídeo Vas y me ves Y me dejas un like Me pasas tu cuenta bancaria Te quito los dineros Y sonríes Lo importante es Sonríe Para mí lo importante es el dinero Pero tú tienes que sonreír ¿Sabes? Porque si no Si no te sienta bien Igual me denuncias y cosas Tú sonríes Siempre Es importante Y nos vemos En el próximo vídeo